Yo soy muy buen parrandero, toma trago y jugador Mantengo de pueblo en pueblo, porque soy buen bebedor Todo me gusta en la vida, pero menos trabajar La chicharra y la bebida, nunca me pueden faltar Me amaño de pueblo en pueblo, pues parrandeando en su pía Me decía una chica y negro, tan bueno me lo meten y al muy amañado En Segovia y Anori, allá tuve muchas novias Y a todas me las comenzamos en la ceja A parrandear al oscuro, la pareja que cogía Le daba hasta por él cuando en esas entraba Un tal hijo de socorro, yo oí que todos gritaban Ojo que llegó un camino, cogí hacia el monte Saliendo con disimulo, si no salgo tan ligero También me dan por él Cuídese bien amigo, si le gusta parrandear Si quieren cenar conmigo, me lo tienen que mamacita Mamacita, muy bueno te estás moviendo Y ahora estábamos bailando ¿Ves lo que estamos haciendo? Las mujeres de Dorada, Anserma y de Yarumal Por ser tan enamoradas, casi me arrancan el animal Lo serían decirlo, tampoco vuelvo al Churimo Allá por estar de galgo, casi que salgo sin chinitas tan hermosas Las del pueblo de Salento, bailando dicen muy bueno Échamelo bien adentro con disimulo Bailamos mejor negrita, mira que eso está en lo oscuro Y a vos como que te pica En Concordia y Bolón Bolo, la parranda es cosa rica Por Bolón Bolo una novia, me salió que era un mariquita Es otro pueblo, lo mismo allá en Guatapé Solo me quedó el recuerdo De las que hallame San Pedro, no queda lejos Me voy a bailar mi porro, aunque tiene mucha fama De que allá hay mucho carpintero Tuvo que volverse el doctor Angulo Lo echaron del consultorio, porque estaba dando Cuídese bien amigo, si le gusta parrandear Si quieren cenar conmigo, me lo tienen que mamacita, mamacita Muy bueno te estás moviendo Y ahora estábamos bailando ¿Ves lo que estamos haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!